Yo me acuerdo que el ensayo era a las 8 de la noche y yo llegaba, como si yo soy bastante puntual, siempre en todas mis cosas, 7 y 40, yo estaba ahí, antes de las 8, siempre estaba ahí, entonces ellos llegaban 8 y media, 9, nunca llegaban. Ahora, el Ronald Rip que toca batería, ¿cómo pasas entonces a entrar al tema de la música? ¿Formas una banda? ¿Te llaman en alguna banda? Súper, súper, me encanta dar esta anécdota, yo tenía esta banda de rock alternativa en inglés cuando yo llegué a Miami, la formé, dos chilenos, y bueno, el baterista siempre variaba, el baterista como que no... ¿Llegas a Miami en qué año más o menos? 97. 97, entonces somos contemporáneos, en el 97 íbamos al Miami Arena. Correcto. No existía el American Arena. Cuidado, se me cayó ahí. Íbamos a ver el WWF, The Rock, The Rock. ¿Sabes quién yo es? Metallica. Metallica, claro. Increíble, claro que sí. Estaba yo llegando a Miami y yo, ¿what? Bueno, José vio en Bayside Nirvana. Wow. 94. No, 94, es decir, nos ganó, nos ganó. Ok, llegas a Miami. A Chile, Chile. Chile, vamos arriba a Chile. Un saludo para Chile. Besos, saludos. Ok, llegas a Miami y formas tu banda. Correcto. Entonces, formo esta banda y ya yo escribía temas. Y yo cantaba. Ok. Siempre canté niño, pero nunca como que me dediqué a cantar. Entonces, yo me acuerdo que yo empecé a traer cosas al estudio. Teníamos un estudio y estaba la banda ahí, la banda practicaba ahí. El más dedicado era el guitarrista, me acuerdo que él siempre estaba ahí. Pero yo empecé a traer cosas para arreglar el estudio, traí unos speakers, me gasté toda mi plata en los speakers grandes porque grabáramos en vivo, bla, bla, todo esto. Y yo me acuerdo que el ensayo era a las 8 de la noche y yo llegaba, como si yo soy bastante puntual siempre en todas mis cosas, 7 y 40, yo estaba ahí, antes de las 8, siempre. Entonces, ellos llegaban 8 y media, 9, nunca llegaban. Entonces, a veces ni llegaban. Mira, no, no puedo. Una hora después me decían. Yo dije, oh my God. ¿Cómo vamos a llevar esta banda adelante si son tan informales? Y yo hablando con mi almohada en la noche, yo decía, ya va, esperte un momento. Yo vine a una realización, ¿no? De repente dije, ya va, esperte. Yo canto canciones, escribo las canciones, me voy solo. Claro. Me voy solo porque yo siempre voy a llegar a tiempo, siempre voy a ser responsable de mi propia carrera. Y ese fue el momento en que yo dije, me quiero ir solo y quiero independizarme porque de esa manera es la única manera que yo no tengo que depender de nada más para seguir adelante. Ya estamos hablando de los 90 y pico, 2000. No, no, bueno, cuando yo empiezo la banda como en el año 2000, un poquito más adelante. 2000 y piquito. Sí, correcto. Y ahí fue donde yo empiezo a hacer cosas solo. Ya empiezas a hacer cosas solo.